Y cambiando de tema y como parte del programa Una Obra por Día, el alcalde de San Salvador dio orden de inicio a la construcción de una cancha en la comunidad San José Obrero de esta capital, como un mecanismo de prevención de violencia al crear condiciones para el sano esparcimiento de los jóvenes. La obra se espera que esté lista en 35 días. Prometimos que íbamos a hacer una obra cada día, lo hemos cumplido, ya llevamos 18 días y llevamos 18 obras. Este día inaugurando esta cancha que beneficia a tres comunidades, genera 12 empleos directos, genera empleos indirectos también. En 18 días hemos logrado invertir 2.75 millones de dólares, hemos generado mil empleos entre indirectos e indirectos. Los detalles de cada obra, a qué comunidad beneficia, cuál es la obra en sí, de dónde provienen los fondos, todo lo pueden ver en la página web www.unaobrapordía.com